No sé si vos podrías ayudar Si no es así no sé si vuelvo a verte aquí En mi disque no estás Ya te borré y no estás Quise evitar toda esa historia me olvidar En mi disque no estás Que si volví a buscar ya te borré Ya te borré y no estás Que si volví a buscar ya te borré y no estás Que si volví a buscar ya te borré y no estás Que si volví a buscar ya te borré y no estás Que si volví a buscar ya te borré y no estás Dicíle que lo quiero que escuche mi canto Y que no esperas Que ya no esperas Dicíle que lo quiero que escuche mi canto Que hago un libro y que no esperas Que ya nos veré la vez Sabes que ya está venda Y la fe cual está de turno El nuevo viaje que reemplaza tu amor Sabes si aún transpira Y si es así, ¿dónde caminas? Si ya está bien Y si me extraña besos Recién ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!